¿Qué vas a descubrir hoy? Vas a descubrir qué es el síndrome de privación sensorial Vas a descubrir a qué tipos de perros les afecta Y vas a descubrir cuáles son los síntomas de un perro con este síndrome ¿Vale? Bien, primero, ¿qué es el síndrome de privación sensorial? Pues mira, aquí te voy a dejar dos resúmenes muy generales Se caracteriza el síndrome de privación sensorial porque el perro tiene miedo a todo No saben adaptarse al entorno porque como tienen miedo a todo no pueden ¿A qué tipo de perro les afecta? porque tiene características especiales ¿Vale? Normalmente son en perros en que en la fase de cachorros o han vivido aislados o se les ha privado de estímulos ambientales ¿Vale? Por ejemplo, también los perros de perrera o los perros comprados en tienda que están desde el mes y medio o dos meses en un escaparate e incluso ya no un escaparate fuera, un escaparate interno por eso es tan, tan importante el periodo de socialización en un perro porque todo lo que no hagas en ese periodo luego va a causar una serie de problemas Son perros que normalmente no trabajan en la nariz porque no tienen nada con lo que usar la nariz porque viven encerrados ahí no hay nada nuevo que oler por lo tanto son perros que suelen ir muy, 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 muy de vista y ya sabemos que un perro que va muy de vista es un perro que tiene muchos puntos de tener problemas de comportamiento porque la naturaleza del perro es descubrir el mundo con la nariz Síntomas Miedos excesivos y generalizados No quieren salir a la calle como digo, porque todo es una amenaza para el perro Tienen una timidez extrema con personas o con otros animales que les impide realmente relacionarse de forma correcta evidentemente y para ellas todo es una amenaza Tienen fobia evidentemente un perro que tiene miedo a todo pues tiene también fobia a tormentas, ruidos y pirotecnia Yo conozco a personas que en estas fechas donde hay mucha pirotecnia se cojan al perro y se lo llevan a una casa rural o a otro lugar donde no escuchan petardos Suelen ser perros que evidentemente con tanto miedo al exterior tienen mucho hiper apego mucho hiper apego con la persona con la única persona de referencia que puedan llegar a tener ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que salga de fuera del contexto de la persona es una amenaza, es peligro de muerte Para el perro todo lo demás Para un perro que es síndrome de deprivación sensorial es un perro que todo lo demás estímulos pueden significar riesgo de muerte ¿Vale? Porque como digo, son miedos muy, muy, muy generalizados y muy, muy excesivos Son perros que normalmente suelen tener muchísima ansiedad porque como todo les da miedo no saben estar en el ambiente sin tener ansiedad y sin querer prácticamente desaparecer del mundo Más síntomas Son perros que no toleran bien los cambios en el ambiente ¿Por qué? Porque una vez puedes acostumbrarlo o puedes adaptarlo a un ambiente en específico y él se puede ir sintiendo medianamente cómodo en ese ambiente cuando tú lo sacas de ahí el perro vuelve para atrás otra vez ¿Vale? ¿Por qué? Porque es otro ambiente diferente y que se tiene que acostumbrar y se tiene que adaptar a ese nuevo ambiente con lo cual volvemos otra vez un poquito un poquito bastante para atrás y por eso no toleran bien estos cambios aunque realmente hay que hacerlo lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera muy gradual y sabiendo cuáles son las herramientas internas que tiene el perro esto lo hablaremos después en otra lección cuando hablemos de cuál es el trabajo que tenemos que hacer con perros con inseguridad, miedo, pánico y con síndrome de privación sensorial ¿Vale? Lo hablaremos más extensamente ahí pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de miedos y en este caso una emoción muy, muy, muy intensa todo cambio tiene que ser muy, muy despacito tienen evidentemente alteraciones de sueño ¿Por qué? Porque no se pueden relajar un perro que tiene absolutamente miedo a todo o que tiene pánico a todo es imposible que se pueda relajar este tipo de perros ya hablaremos del lenguaje del miedo, del pánico y de la inseguridad pero lo que se caracteriza en este tipo de perros es que la postura ya no solamente es de miedo o de pánico sino que lo podemos confundir como la típica postura que es cuando un perro puede puede reflejar que ha sido maltratado y no tiene por qué haber sido maltratado luego son perros que evidentemente como no aceptan el ambiente porque todo es una amenaza evidentemente muestran agresividad frente a personas, frente a animales frente a cualquier estímulo que para él pueda resultar peligroso y no solo Gracias por ver el video